Esta soy yo, Díaz. Me encanta dibujar. Me encanta ese mensaje que transmite de ser tú mismo, que no te importa lo que te digan los demás, que tú tienes que luchar por tus sueños, que tú tienes que ser, que no olvides la esencia de lo que eres. Uy, pues estoy súper emocionada, o sea, no tengo duda que va a estar increíble y creo que lo más importante y lo más cool es que están como actualizando todo y llevando todo a lo que ahorita es de lo más importante que son las redes sociales y creo que eso está increíble, como toda la actualización, todo lo nuevo, todo lo que la gente y los niños están haciendo y viendo todos los días, creo que es súper importante que lo tengan como también en mente para la televisión. Bueno, pues yo realmente estoy emocionada por verla, porque además yo siento que se va a quedar como en esta generación, como a mí se me quedó Violeta Marcado y como a algunas personas les quedó Soy Luna Marcado y pues realmente yo estoy muy emocionada porque además tiene un tema diferente. Soy Luna fue de patinaje y esta va a ser de dibujo, va a ser que ella puede dibujar increíbles y también va a ser de redes sociales y pues yo creo que va a tener un lindo significado y estoy muy emocionada por verla. Al final yo creo que todas las series que ha sacado Disney, a la gente le ha encantado, en todo el mundo se ve, sabemos que son historias muy lindas, normalmente lo que más pega yo creo que son temas de la adolescencia, entonces si no me equivoco la serie va algo así, ¿no? Entonces pues siento que está padre, mi hermana es fan de Disney, le encanta ver ese tipo de cosas, entonces estamos contentos de estar aquí, de poder ver un poquito de lo que va a sacar Disney y felices por estar juntos. Quiero mucho a mis mejores amigas. Yo soy Celeste y ella es mi amiga Kiara, y más que una amiga, es mi hermana. Pues la verdad yo espero mucho porque todas las series de Disney me han encantado, entonces yo creo que esta me va a gustar mucho, aparte porque son nuevos temas y así, va a estar muy padre y muy divertida. Bueno, pienso que va a ser como muy épica, muy padre porque se trata del arte, pero también tiene partes musicales y va a estar increíble. Pues mira, fíjate que yo creo que el tema de redes sociales es algo súper importante que se tiene a tocar, y aparte digo, yo conozco un poco a los del elenco, entonces creo que van a hacer un gran trabajo, y aparte hay mucha diversidad también en el elenco, hay de México, hay de Brasil, hay de Argentina, y la verdad que creo que es muy importante que todo el mundo estemos como unidos, ¿no? Bueno, primero estamos súper felices de estar aquí en México, nuestra tierra, queremos decirles que VIA se va a estrenar ya, 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 este 24, este lunes. ¡Sí! ¡Estamos muy felices! Y la verdad es que México ya nos ha recibido de una forma increíble, así que queremos agradecerles a todos nuestros fans mexicanos porque son muy amorosos. Muchas gracias. ¿Qué más? Creo que lo único que queda esperar después de tanto tiempo de trabajo que ya habíamos haciendo es que todo el mundo disfrute tanto de VIA como lo disfrutamos nosotros y lo hemos disfrutado. Y esperamos que se sientan identificados con esta hermosa historia que les vamos a contar y espero que les guste mucho. Sí, chicos, la verdad no se pueden perder este lunes 24 de junio a las 5 de la tarde VIA porque es un trabajo que ya hicimos hace un año, por fin ustedes van a poder verlo y estamos muy emocionados. ¿Y ahora qué hago? ¡Mucho! ¡Los extrañaba! ¡Te digo que no podía contar tanto, oye! ¡Perdón, perdón! ¡Vayan, corren, corren! ¡Los amo! ¡Ahorita los veo! ¡Lista!